hola amigos y amigas de youtube como están espero que tienen super bien que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de cromos como ya sabrán en esta serie vamos a continuar las aventuras de lea y bueno vamos a ver que era lo que dejamos en el episodio anterior si no lo vieron les dejaré una tarjeta por allá arriba y también allá abajo donde está apuntando lea yo os dejare en los canales de mis amigos venganme, soy Lemon y el de Henry para que vayan y les apoyen ya no se nada más que así vamos a comenzar en un video del episodio anterior, se lo resumo, entramos a esa pila de raiz una zona bastante linda y la verdad es que no se ahora que tenemos que hacer, no se si hay algo mas pero vamos a ver a ver tengo que ver muy bien como carajos esta parte porque sinceramente no estoy entendiendo a ver tenemos que encontrar a unos bichos dorados a menos eso entendí no más y tenemos que ir a tres lugares a ver ¿dónde están? acá, prueba de vigor, de paciencia, de agilidad y de instinto, no me acuerdo que era esta pero bueno, cada uno tenemos que ir a un lugar y si vemos acá en el mapa nos dice el lugar donde tenemos que ir este es Baton Paul, a ver, acá hay un Baton Paul, no, pero bueno vamos a intentar, vamos a ver que tal está todo esto si no encuentro, si no encuentro nada directamente lo corto y pusamos ya la principal pero es que quería explorar ya que en el anterior nos quedamos en esta zona y pues no se, esto no se puede saltar, no vamos joder vamos parece que se puede saltar a este no 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 esto es momento para volver después ya observaré toda esta zona eh con más con más tiempo por ahora enfoquemoslo en lo principal que obviamente no está acá porque acá no está es una zona que encontramos acá detrás de un árbol que dice esto ah supongo que esta será una prueba no se pero vamos a ir a los otros lugares para investigar un poco más pues esta zona ya la habíamos visto uff este video creo que va a ser un poco costoso porque no tenemos ni idea de dónde tenemos que ir mira por acá se baja más bueno lo hice por la instrucción pero no se tampoco que estaba haciendo uff verdad en sí es que eh si es que me tardo un poco pero es que acá hace mucho calor que estamos a 40 grados pero vamos a continuar eh vamos a hacer unos 30 y algo de minutos como siempre realmente los videos están durando poco pero a ver pero no se no se tampoco no tenía nada que hacer vamos a cambiar de estilo por acá no se puede ir también hay que explorar cada lugar maldita sea por ahí hay algo esto es fácil bueno fácil fácil y me caí vamos cajita ok a ver tenemos que ir estas hojas para que son ok vamos a seguir por acá vamos a ir al primer lugar vamos a ir al primer lugar tenemos que enfrentarnos a bichos dorados vamos a ir al primer lugar en primer lugar le voy a dar a la prueba de vigor en no se de donde quedara pero vamos a avarsal todo para la derecha y le voy a ver un algo que pase primero vamos a saltar este bicho Vamos Vamos Voy Vení para acá Cuidado Vamos Oye, perdón por el sonido ese Acá hay que combinar muy bien los estilos Porque si no, osea, si no los combino bien se va Se va saliendo madres Vamos Vamos Muere, muere Ahí está 29 de experiencia Cuanto nos falta para mejorar Tenemos 653 Vamos a continuar Perdón por el sonido de afuera Espero que no se escuche mucho No se Pero bueno, vamos a continuar Con Torbigo va a ser el Vamos a seguir matando insectos Vamos a seguir matando insectos No, no No, no No, no No, no 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 sabía que eso afectaba todo Adición Esto es retirarme Adición, aún no tengo No maldísimo bien por lo menos estamos aca nomas ya sabemos que aun no estamos listos para desgatarnos de estos vamos a seguir ya se como se llegara ahi pero bueno a ver lugar en que lugar estamos River Road tenemos un lugar que se llama River Road no vamos tengo que ir a una cueva a una cueva que no se donde esta a ver vamos a continuar por aca hay algo y por aca me sirve esto hay muchos lugares escondidos eso lo veo ya no hay láser no esta el ponte láser que le gusta a Emily no lo puedo hacer no lo puedo hacer hay que ver cuantos lugares mas que hay por aca arriba o por aca no eso es el pasaje eso no tenemos que ir vale no se vamos a continuar eso es que no me oriento muy bien en una zona nueva una vez que ya esta explotado obviamente me voy a pintar bien pero por ahora no no a ver si no me recuerdo tenemos que ir a esta cueva de aca si no nos ataco a esto mas en algo no asi que vamos a pasar de largo no tiene que haber un uno dorado tres dos uno tengo que andar ahi ok vamos no les vamos a tocar a estos vamos a pasar de largo vamos a intentar salir de la cueva aca hay tres aca hay un lugar vamos a seguir por aca a ver vamos a seguir hmmm como se llama esta zona voy a tener un papel anotado Cabe Padway esta es la vea aca esta es la aca hay uno un insecto dorado bien llegamos a Cabe Padway Acá está, ya está saliendo el efecto a otro lado ¡Uy! ¿Qué será este? Joder Vamos, moré, moré, moré Ok, el insecto está acá Si se ve entonces tengo que ir por un camino y si no lo encuentro Dime que no vas a activar uno de esos Uy ¿A cuál sí? ¿A este? No ¡Ah! Vamos No ¡Uy! ¡Vamos! Esto se puso difícil Vamos a tomarnos algo de fuerza Vamos a tomarnos esto Ok Y si vamos por el otro O sea, ya sabemos que ese es el tal Pero ¿Cómo se llega al otro? ¿Cómo llega? ¿Cómo llego al otro? O sea, si o si tengo que pasar por ese para llegar al otro No le tengo que golpear al otro, si le pego al otro estoy muerto ¡No! No le tengo que golpear al otro No le tengo que golpear al otro No le tengo que golpear a lo otro No le tengo que golpear a lo otro No le tengo que golpear a lo otro no 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 vamos a dejar de pelear a ver ahora me queda como carajos por lo que no se puede subir así por estas ya no se puede saltar entonces aca puedo hacer joder no me dejan a ver como carajos su boya a ver va por aca por aca vamos esta seguiremos el de la izquierda carajo joder vamos con este de araya estoy más a gusto pero aun asi es muy dificil vamos vamos entonces no te lo puedo gastar no aca no esta tiene que haber entrado tiene que haber entrado pero por donde es el de la por aca no ahi esta sera que llego desde aca o tengo que volver a saltar todo de la por aca no no vamos este paseo osea solamente va a tratar de perseguir a un un insecto Ah, esta vez solo fue uno, a ver, este creo que ya se como es A ver, no, tiene que ser justo ahí, ahí está Uff, esto me va a costar mucho, no, no le di a nadie Carajo No, no Pero entonces esto tambien se puede matar con el juego Si el fuego tambien se afecta Entonces mejor Vamos Joder Esto lo voy a tener que adelantar Tres Vamos A ver En serio que esto esta congelado es una porqueria No Vamos a comer Bien Algo suena A ver este A ver este Que salte porque a los otros no nos podria perseguir No 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 Ok, resumimos la prueba de gira Y yo literalmente ya no quiero volver a ver a ese insecto Así que bueno, a ver, si te gustó por favor dale like, comenta, comparte, suscríbete y toda suficiencia a la gente Eh, sigan mis videos sociales Eh, que son Facebook, no más, pues, así que no sé por qué decir otra vez Y bueno, si te gusta el contenido del canal, por favor suscríbete Sigan mis amigos, dejadme, se sirvemos y Harry Para que, no sé, para que le den una visita, ya que su contenido está muy bueno Y ya si no me quise, yo acá me despido Bueno, me despido Chau Una más larga Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.